El Chico Mancha El Chico Tóxico Chico Mancha, ha habido varias denuncias en un barrio de Burbank. La gente está aquejada de náuseas, escozor de ojos y vomita. O bien se ha producido un vertido tóxico o han desayunado uno de nuestros bizcochos. Así que ve para allá. ¡Y no la pifies! El Chico Mancha 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 ¡A la basura con él! El Chico Mancha 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 El Chico Mancha